Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de abril del año 2024. El podcast de ayer lo he tenido que eliminar porque di una información errónea. Dije que veía poco probable que Irán atacase al Estado de Israel y pocas horas después, cientos de drones se dirigían hacia Israel, con lo cual, en un afán por no desinformar, decidí ocultar el podcast. No obstante, reconozco el error que cometí, no tengo ningún problema en reconocer cuando me equivoco y desde luego ayer lo hice. No solo yo, la mayor parte de la opinión de la prensa iba en la línea de que no iba a producirse eso, pero en otro orden de cosas, en política internacional, hablaremos de dicha cuestión, de la posible respuesta que dará Israel, de lo que ha dicho Netanyahu, de qué es lo que ha pasado, también las implicaciones que tiene a nivel nacional, cómo se han ido moviendo políticos españoles a raíz del ataque de Irán contra el Estado de Israel. Y hablaremos también de las elecciones vascas. Tenemos que hablar de la posición de Vox en campaña en materia de política de inmigración, donde tienen un posicionamiento claro que los diferencia de otros países. Hablaremos de cómo van las encuestas, de cómo el PNV parece que se recupera de ese posible sorpaso de Bildu. Acorde, claro, está a las encuestas, que ya sabéis que pueden fallar y que al final de cuentas lo que pase los días previos va a ser determinante. Sí que es verdad que estamos en esa recta final. Hablaremos de cómo Sánchez ha blindado el apoyo de Podemos, se ha garantizado el apoyo de Podemos para el control de RTVE española, blindando a Pablo Iglesias como tertuliano. Ya sabéis que participaba en algún que otro matinal. Ahora va a tener garantizado su espacio. Como noticia divertida, la que veremos luego, Yolanda Díaz, la que estrena a modelito cada vez que tiene un acto, la que no repite prenda, la que es conocida como la fasionaria, ha dicho que tenemos que emplear ropa vieja y usada. Sí, ha cargado contra Inditex diciendo que tenemos que emplear ropa vieja. Hablaremos también de Begoña Gómez, concretamente de cómo usó su cátedra de la Complutense, esa cátedra de regalo para asesorar a las empresas. Hablaremos de lo que hacía, de lo que dijo en República Dominicana. Y también en Política Internacional, después de verlo de Israel, hablaremos de Milley, que ha mencionado a dos de los autores que más han influido en mi pensamiento político, que son Murray Rothbard y Hans-Germann Hoppe. Mi norte son Rothbard y Hoppe. Javier Milley se reafirma en sus convicciones libertarias. Voy a aprovechar para recomendar dos libros de cada uno de los autores. Uno no lo tengo en formato físico, pero lo recomiendo muchísimo, que es historia del pensamiento económico moderno de Murray Rothbard. No hace falta ser economista para entenderlo. Ahí hace un recorrido a las distintas posturas económicas que ha habido a lo largo de la historia. Habla de San Agustín, habla de los escolásticos de la Escuela de Salamanca, españoles. Habla también del mercantilismo, de cómo los franceses pusieron restricciones para proteger al textil francés, a las importaciones de Calicón, el puerto de Amberes y cómo actual Bélgica y cómo eso repercutió en empobrecer a la población francesa. Bueno, es un libro muy interesante. Y de Hans-Germann Hoppe, ese sí lo tengo en formato físico, lo tengo bastante dejado porque lo he leído varias veces. Monarquía, democracia y orden natural de Hans-Germann Hoppe, un libro imprescindible. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar por la política nacional, concretamente con Vox en País Vasco, en la campaña de la Comunidad Vasca. Abascal reitera que solo Vox va a la raíz de los problemas y denuncia el apoyo del resto de partidos a la inmigración ilegal. Y efectivamente, el único partido, junto con Junts, lo que pasa que Junts tiene todo ese componente independentista que se opone al modelo migratorio que actualmente suscribe el gobierno español, sería Vox. Recordad que la mayor parte de partidos han votado a favor de regularizar a 500.000 ilegales. Es decir, a medio millón de personas que han accedido a España de forma ilegal con el agravio que eso supone, el agravio comparativo que supone tanto para los españoles como para aquellos inmigrantes que han accedido por los cauces legales. Hablamos de aquellas personas que han venido aquí a trabajar, a invertir o a pasar la tercera edad, cada uno con sus circunstancias, pero todos teniendo en común que han entrado con las vías legales, a diferencia de los 500.000 ilegales que serán regularizados por este gobierno con el apoyo del Partido Popular. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado que cada vez más españoles escuchan su mensaje y saben que es verdad lo que dicen. Nosotros no nos vamos por las ramas, nosotros vamos a la raíz de los problemas, hablamos con una claridad que no caracteriza a ningún otro partido. Así ha señalado en La Guardia, por cierto, un pueblo, un municipio precioso, es verdaderamente impresionante, es un pueblito. Si conocéis la zona de Álava, de la Rioja y de Navarra, si habéis estado por esa zona, habréis estado en La Guardia, es un municipio precioso medieval que ha mantenido la muralla, las torres de guardia, verdaderamente es, junto con Navaridas, otro municipio de Álava, dos municipios de Álava que merece la pena ver. También Vitoria, tiene un casco histórico de los más bonitos que hay. Verdaderamente, Álava tiene pueblitos muy bonitos. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es que merece la pena ver La Guardia, en serio. No os arrepentiréis si me hacéis caso. Así ha señalado que, ante los problemas de inseguridad, el PNV hace preguntas en el Congreso y el PP propone rutas seguras, mapas de zonas de riesgo, más iluminación, todos por las ramas, ninguno se atreve a señalar el problema, la inmigración ilegal y masiva procedente de países que ni respetan a las mujeres. Y solo Vox se atreve a señalarlo. Por eso nos tienen tanto miedo, por eso nos quieren amordazados, por eso nos quieren fuera del Parlamento Vasco. Continuando con las vascas, quiero que veáis la siguiente encuesta. El PNV aguanta el tirón de Bildu. Recordad que la semana pasada las encuestas hablaban ya abiertamente de un sorpaso de Bildu al PNV. De hecho, en encuestas que veíamos el viernes, también hay que tener en cuenta que las encuestas a menudo tienden a estar vacinadas, dependiendo también del signo de cada medio. Pero sí veíamos que Bildu se planteaba como primera fuerza. Y es significativo que el PNV haya conseguido pues bueno, parar un poco de alguna forma ese auge, ese ímpetu de Bildu, que sin lugar a dudas va a entrar con fuerza, va a crecer bastante, pero mantener. Y sería interesante ver si el PNV es capaz de conseguir continuar con la coalición con el PSOE o por el contrario, Bildu les adelanta. Nacionalistas y socialistas sumarían nuevamente mayoría absoluta a pesar del ascenso meteórico de Bildu. La campaña vasca enfila su recta final con una lucha apretadísima entre el PNV y Bildu. Habrá sorpaso de la izquierda a Berchale de la mano de Peyo Ochandiano, bueno, realmente, sabéis que Peyo Ochandiano sería el títere de Arnaldo Tegui. La encuesta elaborada por Target Points para el debate arroja un resultado de empate técnico entre ambas formaciones. De tal manera que sería en eco del PSOE, del partista de Euskadi, el que decantaría, quien gobernaría en la comunidad vasca. También es interesante cómo eso puede llegar a afectar al mapa de cómo está el Parlamento a nivel español, de cómo está el Congreso, los apoyos que necesitan para esos presupuestos que han decidido aplazar o para aprobar cualquier normativa. Mandó el PNV el jueves, creo, o el viernes, su mensaje navegante, su mensaje para el PSOE encriptado, diciendo que no descartan que hay un adelanto electoral a nivel nacional de dejar de apoyar, con lo cual, pues, eso quiere decir que el PSOE ha de continuar apoyando al PNV, que en caso de que tengan la ocurrencia de apoyar a Bildu, pues, en ese caso, dejarán caer al gobierno nacional. Aunque, también es importante que recordemos que Arnaldo Otegi le tendió la mano al PNV para un gobierno de la fuerza de los abertales junto con los gudaris, que es la palabra vascuense para decir soldado, es decir, el PNV, el partido de los negocios vasco. Los socialistas se quedarían prácticamente igual. Bueno, en la encuesta que manejamos el otro día, el PSOE crecería levemente, pasaría de los 10 escaños a poder crecer hasta los 12. Veríamos si consiguen aumentar o, por el contrario, no es el caso. El Sondeo sitúa a los de Andoni y Hortuza resistiendo como pueden los embates del partido de Arnaldo Otegi. Eso ya digo que esta semana va a estar bastante apretada. Veremos ese voto indeciso, por qué se decanta y veremos qué mapa nos queda de ese parlamento vasco. Tengo que hablar ahora de Sánchez. Hablaremos de cómo ha garantizado el apoyo de Podemos. Recordad que el Consejo de RTVE depende de PNV, Podemos, Partido Popular y PSOE, a pesar de que no es ese el mapa que veíamos ni en este Congreso actual ni en el de la pasada legislatura. Pero bueno, al fin de cuentas se reparten las cosas como les da la gana. Vox es y era tercera fuerza de este país con más de 3 millones de votos, en las anteriores con más de 3 millones y medio y sin embargo no tienen mesa. Estaría interesante que nos expliquen por qué no. Pedro Sánchez ha pactado con Iglesias el apoyo del consejero de Podemos en el Consejo a cambio de mantener al exlíder del partido como tertuliano en la emisora pública. La Kidain votó a favor por ejemplo del contrato millonario del cómico David Broncano, un cómico que no sé dónde tiene la gracia y yo desde luego no se la encuentro. Igual el chiste era que nos va a costar 28 millones en fichar a un tío que no tiene ni un 3% de sare en Movistar con su actual programa. Alguien que nos lo ha vendido como el que va a desbancar a Pablo Motos en el hormiguero pero que lo cierto es que en años en Movistar no ha conseguido hacerlo. Todo ello después del caos por la salida de Elena Sánchez. El consejero de Radio Televisión el consejo perdón de Radio Televisión Española se dividió por la contratación de Broncano. La actuación de la Kidain está vinculada según aseguran fuentes tanto de Podemos como del sector audiovisual de los intereses de Iglesias. También esto sirve para que nos quede claro que Podemos es una herramienta de Iglesias que continúa siendo el secretario general que Yone Belarra no pinta absolutamente nada y que al final los intereses personales de Pablo Iglesias son los que se terminan de imponer. Vamos a reírnos un poco ahora toca una ministra o sea una ministra una noticia divertida. Yolanda Díaz ya señala Inditex exige que aniquile la moda rápida y pide a la gente que use ropa vieja. En mi experiencia personal le he tratado con bastantes personas que han conseguido no voy a decir que sean multimillonarios pero sí gente que ha conseguido hacer o construir negocios pues igual una empresa de electricidad con varias personas a su cargo gente que ha empezado desde abajo y es gente que visten normal gente que no sabrías decir que tienen lo que tienen y lo tienen porque precisamente han sabido ahorrar realmente la gente que no es capaz de progresar es la gente que si gana mil gasta mil y si consigue ganar mil quinientos pasa a gastar mil quinientos los que progresan son los que cuando pasan a ganar mil quinientos siguen gastando ochocientos y les queda dinero esa es la gente que echa para adelante en cambio la gente que le cae el dinero un poco regalado y que viven de prestado con lo ajeno como es el caso de Yolanda Díaz a la cual mantenemos entre todos son los que más despilfarran derrochan los que más viven de las apariencias y por eso es como poco llamativo que alguien como Yolanda Díaz tenga la osadía de decirnos que vivamos con poco con lo mínimo porque es que ya no está dando para nada ejemplo recordad que ella está viviendo en una casa que tiene más de cuatrocientos metros cuadrados que se la pagamos nosotros más las dietas y todo eso nada señora vicepresidenta de España que no hace sino estrenar modelitos me recuerda bastante a una figura del PSOE infame también por otra parte que es Carmen Calvo que vestía con modelos de Agatha Ruiz de la Prada mientras hablaba de redistribuir la riqueza poco creíble ese mensaje ¿no? al final el socialismo es muy bonito hasta que se acaba el dinero de los demás los políticos pueden usar 10 privados quemando queroseno pueden disparar el gasto usar los asesores que quieran exhibir toda la moda y vestidos que requiera cada ocasión poner carne en sus comidas oficiales y miramientos pero los ciudadanos no nos dice Carlos Cuesta para libre mercado según el partido de Yolanda Díaz las multinacionales textiles como Inditex tienen que bombardearse su propio tejado para frenar la moda rápida y la gente tiene que olvidarse de querer vestir bien tienen que usar ropa vieja parece el guion de una película de serie B pero por desgracia se trata de la última idea de Yolanda Díaz también he de decir que Yolanda Díaz está dando manotazos de ahogado Yolanda Díaz es una persona a la cual el PSOE le construyó un partido para desgastar a Podemos irónicamente ahora upan a Podemos nuevamente para desgastarla a ella y ha quedado condenada al más absoluto ostracismo ¿por qué digo que da manotazos de ahogado? la única manera que tiene de hacerse notar ahora mismo es decir disparates a cada cual peor ¿quién se acuerda de Yolanda Díaz? ¿qué relevancia tiene Yolanda Díaz? Pedro Sánchez empleó a Pablo Iglesias para blanquear a Bildu y Bildu dijo no yo negocio con el dueño del circo no con el payaso y ahora directamente tiene línea directa Pablo Iglesias ya es desechable cumplió su rol de blanquear a Bildu ya el PSOE puede reunirse con Bildu Yolanda Díaz fue empleada de la misma manera la mandaron cuando estaban en la tesis de Amnistiano a hablar con Junts con Puigdemont la utilizaron para blanquear a Junts y Junts lo mismo yo hablo con el dueño del circo no con el payaso ya directamente línea directa con el PSOE cumplió su función de mover la ventana de Overton de que sea aceptable que no lo es pero que sea más palatable para el ciudadano que se hable con ellos ya no sirve para nada pues el PSOE la desecha ha sido utilizada ella lo sabe ella sabe que no va a contar con las terminales mediáticas del PSOE que ya no se va a hablar bien de ella que ya no se va a decir que es la ministra mejor valorada entonces tiene que llamar la atención de esta forma y es cuanto poco como poco perdón ridículo las andeces que nos está diciendo ya vestid como os dé la gana es vuestro dinero si queréis ir a la moda no es nadie esta tía para decirnos cómo tenemos que vestir id a la moda si consideráis que preferís invertir el dinero en otra cuestión que no se os es que no es para vosotros prioritario la ropa que llevéis pues comprados lo que queráis pero desde luego cómo les gusta intervenir en los ámbitos más privados de las personas ya hasta en algo tan íntimo como la ropa que elegimos es verdaderamente ridículo el segundo punto incluye el impulso de medidas que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización es decir que llevemos ropa de segunda mano bueno llamativo como poco una persona que va cada vez con un modelo nuevo toca hablar ahora de Begoña Gómez y luego ya entraremos a hablar de todo lo que concierne a Israel nuevamente pido disculpas bueno tampoco fue culpa mía porque yo al fin de cuentas no soy experto en geopolítica y al fin de cuentas lo que hago es recopilar la información a mi disposición y me hice eco de lo que había en los medios mayoritarios bueno medios mayoritarios no los que utilizo yo y todo indicaba que no iba a producirse ese ataque de Irán a Israel pero nuevamente pido disculpas no se me caen los anillos tampoco llevo pero bueno por decir que cuando me equivoco y ayer desde luego me equivoqué Begoña Gómez usó su cátedra regalada en la Complutense para asesorar a empresas Begoña Gómez reconoció en un foro de República Dominicana la labor de asesoramiento a empresas de su cátedra yo creo que todavía no terminamos de entender como sociedad la gravedad de que si a ti te avala la mujer del presidente obtienes contratos públicos cuando licitas contra otras empresas que a ti te valoran mejor y que te llevas el contrato por contar con el aval de la mujer del presidente esté o no tipificado se la sentencie o no esto es corrupción Begoña Gómez es una corrupta aunque no esté sentenciada y Pedro Sánchez por extensión es corrupto hay que decirlo son dos corruptos Begoña Gómez reconoció en un foro de República Dominicana la labor de asesoramiento es decir captar fondos Begoña Gómez ha aprovechado su campaña de promoción entre empresarios en la que ha llegado a contar con apoyo de la ministra de industria Reyes Maroto Jordi Ereu el que ahora es ministro de industria lo hizo en 2021 también en 2022 de hecho se empeñó tanto en promocionar su labor de asesora en materia de fondos públicos los que concede su marido y presidente bueno presidente señor Calleira Moncloa Sanchín Flas que dio demasiados detalles pero también porque da demasiados detalles cuando una persona está tan envalentonada es porque se siente impune y lamentablemente yo creo que hasta cierta medida lo es yo no quiero desmoralizar a nadie pero me temo que todo esto que estamos viendo tanto de Begoña como de Ángel Víctor Torres María Jesús Montero Marlaska Armengol vaya a quedar etcétera vaya a quedar en nada ¿por qué digo que vaya a quedar en nada? lo he hecho en otros en otros podcast y en otros vídeos en ambos canales ¿quiénes pringaron por los seres falsos de Andalucía? pringaron ex asesores es decir gente que no pintaba nada no pringo la Marisú que estaba de aquella allí desde luego Chávez y Greñán no han llegado a ingresar en prisión pero bueno es que puedo remontarme también a Felipe González la secretaria de Roldán fue a pringo pero ¿quién era la secretaria de Roldán? es que la secretaria de Roldán a ver a mí me interesaban Guerra y Felipe González bueno de aquella no me interesaban porque era un niño pero lo interesante hubiese sido que cayeran Felipe González y Guerra no cayeron entonces realmente tampoco le interesa al Partido Popular porque el precedente que tú sientas es que los ministros y los presidentes pueden ir a prisión dicho de otra manera que cuando se intercambien y el Partido Popular esté en el Ejecutivo el PSOE pueda llevar a yo soy de la opinión de que no voy a decir que da igual quién gobierne porque no es cierto pero sí que creo que hay algunas cuestiones que vienen un poco marcadas tengo la sospecha de que había un interés por parte de esas personas que son expolíticos grandes empresarios del IBEX no es por ponerme en modo conspiranoico pero también el CNI que había un interés de que ahora le tocaba al PSOE y tenía que entrar el PSOE con Rivera y no entró el PSOE con Rivera Mariano Rajoy se aferró tuvo dos años y le dijeron en la moción de censura no designes un sucesor de transición para elecciones quítate de en medio apártate ya porque si no me punto Rajoy va a ser Mariano Rajoy Sospechas no cábilas que hago yo de que hay algunas cuestiones que vienen de alguna forma marcadas y creo que aquí hay demasiados intereses que entre bomberos no se han de pisar la manguera y que de alguna forma no se va a crear ese precedente de alguien que está presidiendo aunque sea a través de corrupción política como es el caso de Sánchez ahora mismo no se le puede dejar caer o desde luego no se le puede ingresar en prisión porque entonces ese juego que hay hasta ahora se rompería y se iniciarían una serie de hostilidades que no se han conocido hasta la fecha pero esto ya digo que es una cábila que yo hago una cábila que puede estar mal igual que la cábila que hice ayer de que Irán no iba a atacar a Israel el vídeo que hoy reproduce Libertad Digital muestra a Begoña reconociendo en un foro de empresarios que usa la cátedra a la que ha cedido pese a no tener la carrera oficial para asesorar a empresas y bueno entendemos que eso es un aval entendemos no es de hecho un aval para luego optar a fondos públicos lo cual pues como digo esté o no tipificado acabe como acabe es corrupción vamos a hablar ahora de Israel y si lo preferís vamos a empezar por las secuencias que ha tenido dentro de España decir también que de igual manera que yo considero que no se puede ser equidistante entre un grupo terrorista como lo es Hamas y un estado como lo es Israel independientemente de si bien o mal la respuesta que dio el estado de Israel creo que fue una temeridad y un error garrafal el ataque a la embajada de Irán en Siria en la ciudad de Damasco de Israel creo que eso fue un error de cálculo incluso para el propio estado de Israel no ya por la consecuencia que tuvo después sino por el hecho de que estás abriendo otro frente cuando tú ya de por sí tienes problemas con los hutíes en Yemen cuando tienes problemas con Hamas en la franja de Gaza y cuando tienes problemas con Hezbollah en el sur de Líbano me parece que eso pues abrirte otro frente pese a que sean proxys de Irán es algo peligroso sobre todo por que ahora mismo la situación de Occidente entendiendo que volvemos a un mundo bipolar es complicada porque tenemos abiertos tres frentes uno sería en la dinámica de bloques entiéndase y sin ser yo geopolítico ¿vale? con lo cual mi opinión pues bueno tampoco es la opinión que podría decir alguien en una barra de bar tampoco voy a dármelas de un experto yo voy por delante con humildad y dejándolo muy claro porque soy responsable de lo que digo efectivamente pero por eso mismo indico primo primero que no que no soy un experto pero lo que sí que veo es que alguna forma Occidente tiene ahora mismo tres focos abiertos no sería China con Taiwán Taiwán es un aliado de Occidente por otra parte tenemos la invasión rusa a Ucrania y el tercer frente que hay ahora mismo abierto sería el de Israel aliado tradicional de Occidente con lo cual que se crea ahí un polvorín de alguna forma llega a superar la capacidad de dar respuesta de Occidente ante ese bloque alternativo que son los BRICS que se plantea ahora y arrastrarnos a ese conflicto puede ser algo bastante peligroso no con ello quiero decir que Israel no tenga derecho a defenderse y a mantener su supervivencia como Estado obviamente Israel ha de defenderse y en ese aspecto también veo interesante que Occidente cuente con la alianza de Israel por tener una cabeza de playa en esa región pero la razón por la cual Estados Unidos los países aliados de Estados Unidos que estábamos allí sale a Afganistán es porque de alguna forma ya no tenemos esa capacidad los países de la OTAN de estar presentes en varios lugares se salió precisamente al abrirse el frente de Ucrania que ahora se tenga que con los arsenales de Europa prácticamente vacíos por el envío de armamento a Ucrania que ahora lo de Israel escale a un nivel mayor involucrando directamente un conflicto contra Irán es algo que desde luego puede ser muy difícil de mantener para los países occidentales y esto yo no lo estoy diciendo como digo yo no soy un experto no lo estoy diciendo por decir lo que puede escuchar anoche en Horizonte lo que puede escuchar anoche en Negocios TV y lo que he ido leyendo en Descifrando la Guerra lo que he ido leyendo en crónicas militares lo que he ido viendo que han ido los posicionamientos que han ido tomando gente que sí que está más especializada en la geopolítica porque a fin de cuentas yo me centro mucho en la política nacional española un ministro israelí define a Sánchez como cero absoluto tras su reacción al ataque de Irán la gira diplomática de Sánchez por Europa para reconocer el estado palestino no ha impresionado a las autoridades de Israel el ministro de la diáspora Amichai Chikli definió al presidente español como un cero absoluto Sánchez justo acababa de publicar un extraño mensaje en Twitter comentando el inicio del ataque iraní contra Israel por otra parte Sumar y Podemos evitan condenar el ataque iraní y culpan al genocidio en Gaza esto me parece una torpeza monumental porque para bien no para mal las alianzas que tenemos son las que son ser neutral no implica que no tienes enemigos ser neutral implica que no tienes aliados y desde luego nosotros que he escrito una serie de compromisos uno de ellos es con Israel llega a hacer valer esa alianza una cosa es la consideración que podamos hacer como la que he hecho yo de que fue una torpeza atacar la embajada de Irán en Siria y otra cosa es no condenar el ataque con drones de Irán que se podrá entender como una respuesta para salvaguardar su honor pero desde luego de cara a la galería eso tú te lo tienes que callar porque a fin de cuentas como digo las alianzas que tenemos son las que son y desde luego siempre será más interesante mantener una buena relación con nuestros socios tradicionales que no alinearse con países dudosos como puede ser el caso de Corea del Norte de Irán o de Sudáfrica la actual Sudáfrica una Sudáfrica que ha optado por el revanchismo y por lemas como Kildeborg la clase política internacional y española ha emitido en las últimas horas una condena generalizada al ataque que Irán lanzó contra Israel pero sumar socio prioritario principal de los socialistas ni Podemos han rechazado la agresión bueno recordemos que Irán ha financiado a Podemos en el pasado la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz no ha calificado en términos bélicos lo sucedido y ha señalado que sigue con preocupación la situación a ver Irán es una teocracia independientemente de Irán es un país que es una teocracia que además apoya a grupos como Hezbollah los UTIES o Hamas que alguien dirá la OTAN también sí la OTAN también ha apoyado otros grupos similares pero no deja de ser cierto que Irán es una teocracia que reprime a las mujeres y que reprime a las personas en virtud de su orientación y no es desde luego un estado democrático con todas las carencias que las hay que podamos tener en nuestros países en otro orden de cosas se rechaza aumentar el gasto en defensa pese a que los expertos recomiendan hacerlo en un mundo donde cada vez pues vemos más conflictos me parece bastante irresponsable no aumentar el presupuesto en gasto militar no porque haya que usar las armas sino precisamente porque disuaden y tener un buen ejército es la mayor garantía de evitar utilizarlo Sumar y los socios parlamentarios del gobierno han vuelto a dejar patente su oposición al incremento del gasto en defensa en su comparecencia Sánchez abogó por aprovechar el contexto y sin embargo pues vemos que los socios de Sánchez no quieren cumplir con el compromiso de invertir el 2% del PIB en defensa está mucho mejor invertirlo en fichar a Broncano en reformar la maretta o las marismillas en charlas en ecología y todas estas si desde luego que es muchísimo más importante entramos ahora sí de lleno en la política internacional no en cómo ha afectado lo de ayer a la política española Israel intercepta el ataque con drones masivo de Irán y valora una respuesta sin precedentes el ejército israelí aseguró que Irán lanzó más de 200 drones y misiles en su contra aunque la mayoría fueron interceptados sin consecuencias graves noche de tensión en Israel las sirenas han estado sonando desde las 2 y media el ataque sin precedentes ha encontrado una gran respuesta de Israel Estados Unidos y Reino Unido también Francia aunque aquí no venga ya que entre los tres han sido capaces de derribar prácticamente la totalidad de los 200 drones también aquí hay que entender que Irán no quería que los drones llegaran a ver yo creo que ha sido más un mensaje de cara mira si me atacas me defiendo y también de cara en clave de política nacional de que los iraníes vean que el gobierno está a la altura de agravios son capaces de defenderse también es verdad que Israel tiene la cúpula de hierro sería más para para misiles de corto alcance como los que les lanzan desde desde el sur del Líbano y la franja de Gaza y luego tienen otro más tienen tres no me acuerdo del nombre ya digo yo no soy experto recomiendo que veáis el directo que hicieron desde negocios TV que es con lo que yo me he informado aparte de Horizonte que estuvieron contaron con embajadores y con gente que con militares y tal gente que sabe del tema en total son tres anillos de defensa más o menos así lo entendemos en estos momentos parece que el ataque de Irán se ha saldado sin víctimas mortales Netanyahu debate con su gabinete de guerra sí contraatacar mientras la comunidad internacional pide contención a ver yo creo que no es compatible apoyar a Israel con criticar las acciones de Netanyahu que sería más bien mi postura actualmente yo creo que Israel tiene derecho a defenderse que Israel tiene derecho a existir pero también creo que Netanyahu es un auténtico kamikaze que nos está metiendo en un auténtico problemón yo creo que lo que debería hacer es vamos a ver Israel dio un puñetazo sobre la mesa atacando la embajada a Irán en Damasco Irán ha dado otro puñetazo en la mesa yo creo que a ninguno de los dos países les interesa que esto escale y desde luego a nivel internacional no nos interesa habernos arrastrados tened en cuenta que ahora mismo Irán dentro de los BRICS cuenta con el con el con el apoyo de Rusia y de China mientras que Israel cuenta con el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos ¿me interesa iniciar una tercera guerra mundial? yo creo en virtud de que la primera guerra mundial fue conocida como la gran guerra y la segunda aumentó el número de muertos que no nos interesa que haya una tercera guerra mundial verdaderamente las guerras son picadoras de carne que no conducen a nada bueno ahuyentan a los mercados contraen la acción de la economía generan pobreza y más importante que todo ello muere gente inocente porque a fin de cuentas los que declaran las guerras en los despachos no son los que van al frente a combatir realmente yo creo que interesa la moderación y la alta diplomacia no la guerra la OTAN Estados o la Unión Europea han expresado su deseo de que el conflicto no escale bueno yo creo que esta es la opinión de cualquier persona sensata yo creo que a nadie le gusta que muera gente Netanyahu tras oficializarse que Irán había lanzado drones dio un contundente mensaje quien quiera que nos haga daño le haremos daño una intención que como recalcó el primer ministro no estaba sujeta a posibles víctimas mortales mientras los iraníes pedían cesar las hostilidades tras justificar el ataque por el bombardeo a su consulado damasco bajo la amenaza de una respuesta más contundente la comunidad internacional comenzó a trabajar para desescalar un conflicto que podría irse de manos en esta posición se encuentran la mayoría de países occidentales aunque todos ellos unos más tarde que otros se han condenado al ataque ataque que insisto yo condeno yo digo yo creo que Israel es el país más respetuoso con su población de los que hay en Oriente Medio el que más libertad permite para su gente pero es que eso no quita que creo que lo que nos interesa es que el mundo sea un lugar más pacífico en la medida de que hay veces que no te queda más remedio que ir a la guerra tampoco creo que haya que que dejarse pisotear y que te pongan la bota en el cuello pero más allá de la defensa tampoco creo que interese andar removiendo avisperos condenamos la escalada esta noche por parte de Irán pedimos contención y estamos supervisando de cerca los acontecimientos han dicho a Europa Press desde la alianza en estos momentos la tensión es máxima Israel promete responder a Irán lo haremos en la forma y en el momento que nos convenga el ministro israelí Benjamín Gantz el número 2 del gabinete de guerra ha anunciado que Israel va a responder en la forma y el momento que convenga a Israel las fuerzas de defensa de Israel han advertido en Persa que habrá una respuesta Israel va a responder lo va a hacer al menos eso es lo que señalan desde el gabinete de guerra del estado hebreo será dijo Benjamín Gantz en la forma y momento que nos convenga y han asegurado que Israel va a construir una coalición regional contra la amenaza de Irán creo que lo más interesante que debería hacer Israel es intentar llegar a algún tipo de acuerdo con Irán que Irán se comprometa a abrirse al mundo y a dejar de apoyar a grupos como los hutíes Hezbollah o Hamas y que Irán lo cumpla y por su parte Israel intentar no tensar las relaciones a ver realmente realmente esto es algo que no conviene a nadie desde luego los civiles de ambos países no les conviene en lo más absoluto toca hablar ahora de Javier Milley recordad que Javier Milley está logrando éxitos como controlar la inflación y lograr importantes inversiones en la región mi norte son Rothbard y Jope Javier Milley se reafirman sus convicciones libertarias pese a las críticas que puede recibir las dudas de muchos sobre lo coherente que puede ser Javier Milley en su paso por la política respecto a sus ideales el presidente argentino no deja de mostrar siempre que tenga ocasión cuáles son sus referentes intelectuales así el pasado lunes 8 de abril en una entrevista concedida para el programa Multiverso Fantino dirigido el periodi dirigido por faltaría que un por el periodista Alejandro Fantino Milley volvió a hacer gala de su ideario filosófico y político y a mostrar su profundo compromiso con las ideas de la libertad en el contexto como ya ha hecho en otras ocasiones Milley calificó el estado como una organización criminal y violenta con esta noticia cerramos el podcast de hoy reitero mis disculpas por el error que cometí ayer al haberme inclinado porque no se iba a producir un error un ataque de Irán que sí que se produjo y muchísimas gracias a todos por verme un ataque de Irán desconectó